Estamos dispuestos a seguir saliendo cada día a tres a la calle hasta saber por qué murieron nuestros familiares. La investigación puede darse en nivel judicial o bien en el seno parlamentario, pero necesitamos saber por qué murieron nuestros familiares y que se reconozca que falló la seguridad del 3 de julio de 2006. El éxito son las 12, 14 personas, más la gente que está con ellos, detrás de la pancarta. Ese es el éxito y por eso, para mí, es una admiración que creo que no se va a acabar nunca. Estoy aquí porque pienso que la sociedad valenciana tiene una deuda con los familiares de las víctimas y porque no hemos de parar buscando la verdad y la justicia con este accidente. Ver que 43 personas murieron, el tercer accidente más grave de la historia de Europa y el más grave de la historia del Estado español, y que se hayan producido cosas tan fuertes como la manipulación de la Comisión de Investigación y del Juicio, como el hecho de que los regidores del PP en Torrent fueran casa por casa intentando comprar el silencio de las víctimas y a cambio de trabajo público, de funcionariado. Y evidentemente, si vas sumando todas esas cosas, te das cuenta de que hemos llegado a un punto en el que tienes que parar un puñetazo en la mesa y abrir una ventana para que entre un poco democracia en este país. Cada día tres es como un acto de estricta justicia. Lo que no hace el gobierno valenciano lo tiene que hacer la sociedad civil. Es decir, que es un acto de estricta justicia apoyar a esta gente y que de alguna manera pueda esclarecerse el accidente del metro. ¡Gracias!